Ha concluido la jornada de trabajo del día con el señor gobernador, con los señores alcaldes de Monterrey y de Trinidad, con la cúpula militar y de Policía Nacional, con la cúpula militar, Viceministro, venga por favor acompáñenos, la cúpula militar y de Policía Regional y queremos dar a conocer las conclusiones de esta jornada de trabajo. Bueno, lo primero que hicimos fue una evaluación regional estratégica y operacional de la Orinoquía y luego nos dedicamos a analizar la situación para efecto de tomar decisiones en el marco del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Con respecto a lo primero, a la evaluación, en el marco de esta visita con la cúpula militar y de Policía, se realizó una evaluación regional de carácter estratégico y operacional a nuestra Fuerza Pública, donde se revisaron las estrategias, planes y acciones orientadas a neutralizar las diferentes amenazas criminales que afectan a la región de la Orinoquía colombiana. Como producto del análisis de las dinámicas criminales y de los factores de inestabilidad en el territorio, se fijaron directrices para fortalecer las capacidades, el mando y control de la Fuerza Pública, como también se determinaron medidas para mejorar la estrategia de seguridad en términos de efectividad e impacto en los resultados. En este proceso de evaluación también se tomaron decisiones enfocadas a fortalecer la estrategia contra los grupos armados organizados y sus fuentes de financiación derivadas del narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la extorsión en la región. Igualmente, el esfuerzo de la Fuerza Pública está orientado decisivamente en la estrategia de prevención y captura de perpetradores de las masacres a nivel nacional. Con respecto al Consejo de Seguridad, voy a dar lectura a las conclusiones que son a su vez, en lo que corresponda, compromisos que se adquieren para efecto de hacerle el seguimiento en los próximos consejos al cumplimiento de esos compromisos. Primero, en 15 días, Migración Colombia, con el acompañamiento del Ministerio de Defensa, realizarán una visita a la ciudad de Yopal para revisar las diferentes acciones que se están adelantando en materia de control migratorio en el departamento de Casanare. Segundo, frente a la denuncia de amenazas contra el Alcalde de Monterrey, se realizarán las gestiones para conocer las medidas complementarias que asigne la UNP, como también la Policía Nacional continuará con la protección personal. Tercero, igualmente se avanzará con la actividad investigativa por parte de la Policía Judicial, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, para dar con la captura de los responsables de los homicidios ocurridos en el municipio de Monterrey. Cuarto, el señor Viceministro de Defensa, Jairo García, realizará un acompañamiento a las autoridades departamentales, junto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, para avanzar en los proyectos de infraestructura de seguridad en el municipio de Trinidad y en el norte del departamento. Aquí nos acompaña el señor Alcalde de Trinidad. El señor Ministro de Justicia se reunirá con el señor Gobernador del departamento de Casanare, para revisar y proponer soluciones a la situación de hacinamiento carcelario en la región. Sexto, el Ejército Nacional cubrirá el corredor de Paz de Ariporo y Sácame, sector La Aguada, Tailandia, con un pelotón y se realizará disposición de tropas para hacer operaciones ofensivas. Igualmente, se incorporarán tres pelotones para el mes de noviembre, con el fin de aumentar el pie de fuerza. Los pelotones que se encuentran en el departamento de Putumayo retornarán en el mes de diciembre. Se asignarán, además, 20 horas más de helicóptero para el desarrollo de operaciones. Séptimo, el GAULA Militar avanzará con las investigaciones por el delito de extorsión del que es víctima el señor representante a la Cámara, Jairo Giovanni Cristancho. Octavo, asimismo, los directores nacionales del GAULA de la Policía Nacional y Militar visitarán el departamento para revisar el comportamiento del delito de extorsión, como también para liderar las acciones investigativas contra este fenómeno. Estas actividades se coordinarán con la gobernación del departamento. Noveno, la Policía Nacional destinará 20 policías en dos meses para fortalecer el pie de fuerza en el departamento. De otra parte, mantendrá una sección del Escuadrón Móvil de Carabineros en el norte del departamento para la contención del delito en esa región. Décimo, la Armada de Colombia reactivará con todas sus capacidades el grupo de combate fluvial compuesto de mando en el municipio de Orocué. Décimo primero, la Policía Nacional pone a disposición de un equipo especializado del nivel central para asesorar a la gobernación de Casanare en la formulación de proyectos de mantenimiento o adquisición de nuevas cámaras de vigilancia. Décimo segundo, la Fiscalía General de la Nación enviará a un fiscal especializado para atender los casos que se requieran de crimen organizado. Esas son las conclusiones del Consejo de Seguridad. Si el señor gobernador desea intervenir, por favor. Gracias. Gracias, señor ministro. Un saludo para usted, para toda la prensa, a todas las fuerzas militares que nos acompañaron el día de hoy, los alcaldes del municipio de Monterrey y Trinidad. Creo que siempre es grato poder recibirlo en esta tierra donde también es su casa y hay un gran afecto por usted. Fuimos enfáticos y hoy se cumple parte de lo que dijo nuestro presidente Iván Duque hace ocho días donde usted nos iba a visitar en algunos hechos importantes. Es grato como gobernador de Casanare hoy entregarle a ustedes las necesidades en materia de seguridad, pero también obteniendo respuestas claras, lógicas y oportunas. Uno, son más de 114 nuevos personas, en este caso del Ejército Nacional, profesionales que van a llegar al departamento de Casanare para reforzar toda la zona rural y 20 policías que van a ayudar a toda la seguridad, en este caso que va a ser destruido de acuerdo a las necesidades de los municipios, en el caso del departamento de Casanare. Hemos abordado diferentes temas como usted, ministro, nos lo acaba de mencionar, comprometidos en materia de seguridad y siempre hemos dicho que con un gobierno amigo podemos salir adelante y poder trabajar articulados con usted. Así que nuestra total gratitud a usted, al general Navarro y a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Defensa. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias, gobernador. Los alcaldes desean intervenir. El señor alcalde de Monterrey, el alcalde de Trinidad. Por favor. Buenas tardes a todos apreciados medios de comunicación que hoy nos acompañan, celebrando la visita de nuestro ministro de la Defensa, que ha venido a enterarse en persona de las dificultades en materia de seguridad que estamos afrontando desde el norte hasta el sur del departamento. Agradecer a la fuerza policial, al ejército, a la naval, a la fuerza aérea y siempre respaldar la institucionalidad en nuestro departamento. Agradecer las buenas disposiciones que tiene nuestro ministro para fortalecer y darle seguridad a nuestro departamento. Que no se nos quede un solo bandido sin aprender, sin llevar a la justicia. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Señor alcalde de Trinidad, por favor. Buenas tardes a todo el departamento de Casanare, a todas las fuerzas militares, a nuestro señor gobernador y especialmente a nuestro ministro de Defensa, que como se lo hemos dicho, es un ministro que lleva en el corazón al país y que por supuesto al departamento de Casanare. Es muy grato estas conclusiones porque es un ministro que vino hoy no solamente a hacer un consejo de seguridad, sino también a tomar acciones contundentes y especialmente para mi municipio. Quedo muy agradecido con el tema de infraestructura puntualmente en nuestra base militar para el municipio de Trinidad y la remodelación de las estaciones de policía en el casco urbano de Trinidad y el corregimiento de Bocas del Pauto. Esto es un gobierno que piensa en la seguridad, que es el primer paso para el desarrollo de una comunidad. Voy a darle la palabra al señor general Luis Fernando Navarro, quien compartirá con ustedes la disposición del Ejército de estudiar lo relacionado con el puente militar en el sector de Maraná. Gracias, señor ministro. Hay una necesidad sentida que nos manifiesta el señor alcalde y por eso hemos dispuesto para que los niños puedan ir a su escuela sin correr el riesgo, principalmente en épocas de invierno, en épocas de crecientes. Hemos dispuesto que venga el comando de ingenieros del Ejército, haga los estudios técnicos y hagamos viable este sueño y esta necesidad de la comunidad de tener un puente. Y nos comprometemos, señor ministro, como fue en este extraordinario Consejo de Seguridad, de instalar un puente militar en esa zona, señor ministro. Muchas gracias, señor general. El señor director nacional de la Policía, el general Tortúa. Buenas tardes. Un saludo especial a la comunidad afectuosa de esta región de la Orinoquía. En primera instancia, dos compromisos contundentes. Dedicarnos completamente a la criminalidad. Grupos armados organizados que han querido afectar esta maravillosa capital y sobre todo este sector de la Orinoquía están siendo no solamente objeto de persecución con investigación criminal e inteligencia para desmantelarlos. Un mensaje claro al ELN y a las disidencias de las antiguas FARC. Y por otra parte, con contundencia, vamos a trabajar en contra de aquellos que pretenden extorsionar a nuestros ganaderos y empresarios. Es un propósito fundamental. No pueden quitarle los bienes que han adquirido con el trabajo a raíz de grupos criminales que pretenden hacerse y aumentar sus propias arcas. Esta es una determinación, razón por la cual tendrá presencia en este sector del país. El director del GAULA de la Policía, integrado con nuestro director de los GAULA Militar, conjuntamente revisarán todas las investigaciones y las dinamizarán porque queremos no solamente capturarlos y no ponerlos tras la reja. Muchas gracias, señor ministro. En relación con el tema del departamento, con lo que sucedió, muy doloroso por lo demás en el departamento del Cauca. Hoy estuvo el comandante del Ejército, el general Zapateiro, reunido con la familia de Juliana Giraldo, la víctima, expresando solidaridad y total apoyo a los familiares y ofreciendo naturalmente la colaboración que se requiera, con el propósito de que se prosiga con todas las investigaciones y protocolos que exige la ley a fin de que haya claridad sobre las circunstancias de modo, tiempo, lugar en las cuales se presentaron esos hechos y naturalmente el nivel de responsabilidad del autor o autores. Lamentamos muchísimo lo que ocurrió. El Ejército Nacional es una institución centenaria, una institución centenaria que ha ido construyendo protocolos muy severos, exigencias muy claras sobre el comportamiento de los integrantes del Ejército. Se mueve alrededor de una doctrina que es producto de años de estudio, de experiencia, de conocimiento y de maduración. Y es un Ejército que todos los días se dedica a defender el territorio nacional, a garantizar la integridad, a defender la soberanía y a crear condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos. Cuando se presentan hechos que sean declarados por las autoridades competentes como violatorios de la ley, por supuesto que los rechazamos y contribuimos siempre con gran celeridad y decisión al buen avance de las investigaciones. Señor Ministro, periódico en Nuevo Oriente, exactamente qué informe ha recibido usted de la situación de Monterrey, donde hemos tenido unos casos de homicidios muy brutales y ahora la amenaza en contra del alcalde municipal, la primera autoridad del municipio. Y segundo, señor Ministro, usted siente que con esa expresión de disculpas públicas que ha hecho a nivel nacional, ha cumplido al 100% la disposición de la Corte frente al tema En primer lugar, estudiamos muy detenidamente el caso de Monterrey, tuvo la oportunidad del señor alcalde de ponerla en conocimientos, es motivo de preocupación, por supuesto. Esas manifestaciones criminales que se están presentando en ese municipio y las decisiones que se tomaron en materia de fortalecimiento de pie de fuerza, en materia de fortalecimiento del ejército tienen que ver adicionalmente con el propósito de mejorar las condiciones, de impedir que se sigan presentando, al igual que la agilización de la investigación criminal, razón por la cual, como lo señalé, en el punto de conclusión respectivo, se dispondrá la presencia de un fiscal anticriminal para efecto de que esas investigaciones avancen con mayor celeridad. Con respecto a la segunda pregunta, tuve oportunidad el día de ayer de señalar que el perdón por cualquier violación de la ley, desconocimiento de los reglamentos en el que haya incurrido un miembro cualquiera de la Policía Nacional, lo había presentado ante el país hace varios días. Esa fue una manifestación de perdón auténtica, sincera, transparente y espontánea, que tiene además la característica de que respeta el debido proceso, respeta las investigaciones que van en marcha, respeta el derecho de defensa, respeta la presunción de inocencia de quienes puedan estar involucrados en esas investigaciones y naturalmente respeta lo que son las competencias propias en materia disciplinaria y en materia penal de las autoridades que están instituidas en nuestro marco constitucional para adelantar esas investigaciones y pronunciarse. Se trata entonces de un perdón, de una solicitud de perdón o de una manifestación de perdón que tiene esas características y, por supuesto, en lo que dice relación con las responsabilidades individuales, se procederá, si es del caso, porque eso lo determinarán las autoridades en lo que corresponde. Señor Ministro, del diario del Llano, en el caso particular de las amenazas al representante Jairo Cristancho, anteriormente, antes de ser representante, también se había presentado una situación con él, incluso llegaron a asesinarle a un encargado de una finca, ¿tienen la misma procedencia? ¿Son nuevas? ¿Qué se pudo conocer? No, tenemos conocimiento del caso, lo analizamos con el honorable representante, es una persona muy respetada, muy querida, tiene el gobierno nacional un contacto constante con él, está el representante permanentemente planteando ante las altas esferas del gobierno nacional solicitudes relacionadas con el mejoramiento de las condiciones en el departamento y por esa razón se ha dispuesto que el gaula militar va a avanzar en las investigaciones por ese delito. No conocemos las conclusiones, no se conocen aún responsables, pero sí se van a fortalecer, por supuesto, los mecanismos de investigación. Señor Ministro, ¿qué le responde a los congresistas y a los lectores políticos que piden que usted renuncie a un cargo? No, pues imagínese usted, pues esa es la oposición, esa es la oposición y yo lo que le he venido diciendo a la oposición es lo siguiente, el gobierno nacional respeta y garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacífica y democráticamente, pero el gobierno nacional tiene el deber constitucional de hacerle frente a las expresiones de violencia, vandalismo o terrorismo, cuando ellas se presenten con el fin de restablecer el orden y además con el fin de garantizar que los ciudadanos que deseen expresarse pacíficamente pueden hacerlo, así como con el fin de garantizar que los ciudadanos que no quieran salir a la calle, que no quieran participar en esas expresiones, puedan vivir y trabajar tranquilamente. Con respecto al asunto de la presencia de soldados americanos, en Colombia hemos dicho, y lo repito, que se trata de una presencia en desarrollo de la cooperación en defensa y seguridad que se viene desarrollando desde hace muchos años con los Estados Unidos y que en este caso particular es de la mayor importancia por cuanto a esa presencia para efectos de asesoría, de entrenamiento y capacitación apunta a fortalecer las capacidades de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. He además anunciado que voy a denunciar por varios delitos al senador Robledo y ya estoy terminando de redactar los documentos respectivos para presentar las denuncias del caso. ¿Por qué delitos? Cuando esté presentado el documento lo cuento, pero son varios. ¿Qué opina de lo que dijo algún jefe de milicias del ELN en Bogotá en los medios de comunicación? Eso lo que demuestra es que el gobierno le dijo la verdad al país. Le dijo que detrás de esas manifestaciones que se presentaron hubo dos tipos de participantes. Unos, los que participaron tranquilamente, a ellos se les garantizó su derecho. Y luego vino una acción terrorista. Luego vino una acción sistemática, masiva, premeditada y dolosa contra la Policía Nacional. Luego vino una acción terrorista que dio lugar a que se afectaran, algunas fueran destruidos, el 50% de los CAIs de Bogotá. Y esa acción terrorista y vandálica dio lugar a que se incurriera incluso en el delito de tentativa de homicidio contra los policías que estaban en los CAIs, contra los policías que estaban en las estaciones, y eso genera el rechazo de los colombianos. Ese bandido reconoció que habían participado en esa operación. Ese bandido reconoció que sus células urbanas están participando en eso. Ese bandido reconoció, dice, que acabar con los centros de tortura que son, que es la infraestructura de seguridad que existe para defender a los bogotanos. De manera que los vamos a seguir enfrentando con la fuerza legítima del Estado. ¿Algún mensaje a la alcaldesa Claudia López? Con la alcaldesa Claudia López yo he tenido una muy buena relación. Yo no he intervenido en controversias que se presenten con ella. Y lo único que puedo expresar es mi deseo de que esa sea una relación siempre cordial de conformidad con lo que es el marco de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece con claridad cuál es el marco de relación entre las autoridades locales elegidas popularmente y el señor Presidente de la República, mucho más en materia de seguridad. Y esto lo recuerdo bien porque fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y en aquella oportunidad, cuando avanzamos hacia la descentralización, dejamos dos aspectos en cabeza del Presidente de la República. Política económica y seguridad. De manera que, por supuesto, que cada quien tiene sus competencias en el orden regional o local siguiendo las órdenes e instrucciones del Presidente de la República. Señor ministro, ¿qué conoce su despacho frente al tema de Antonio Medina, quien hemos llamado el guerrillero youtuber que se opciona por WhatsApp en el oriente del país? En relación con Antonio, sabemos que tiene injerencia en el departamento de Casanares, pero también que no se encuentra en Colombia. Sin embargo, todos los esfuerzos están encaminados a neutralizar la estructura del GAO Residual 28 de las disidencias. Ya se han dado los primeros resultados con siete operaciones, capturando a dos de sus principales cabecillas y otros diez integrantes de la misma estructura. Señor ministro, ¿qué presencia se tiene del ELN en el departamento de Casanares? El ELN está activo en sus acciones terroristas, como siempre. En el caso del departamento de Casanares hay una gran presencia de la fuerza pública, hay una estrategia y muchas tácticas y decisiones operativas tendientes a neutralizar cualquier intento que haga el Ejército de Liberación Nacional, así como otros grupos criminales que puedan intentar hacerlo. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Estamos en un momento en el cual hay unos sectores, hay unos grupos ilegales que quieren atentar contra la estabilidad, que quieren atentar contra la tranquilidad de los colombianos, que pretenden generar acciones con el propósito de generar una sensación de ilegitimidad del gobierno colombiano. Y hay otros grupos también, críticos, que están exactamente en lo mismo. Nosotros vamos a seguir defendiendo con todo vigor, con todo respeto, con toda consideración, pero igualmente con toda claridad a los colombianos que lo que quieren es vivir y trabajar tranquilos. Señor ministro, ¿desde el gobierno nacional se tiene la tranquilidad de que se le está cumpliendo a cabalidad en materia de seguridad a Casanares como fortín del Centro Democrático? Es una de nuestras preocupaciones permanentes. Hoy recordábamos que, en cuanto a mí respecta, este es el tercer o cuarto consejo de seguridad que hacemos en Casanare. Lo primero que hice fue visitar las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, que como ustedes saben fue objeto de ataque terrorista recientemente, de manera que Casanare puede contar con la total voluntad y disposición del gobierno nacional para crear las condiciones de seguridad que los casanareños necesitan legítimamente. Señor ministro, ¿en ese panorama potencial de autores de los hechos delictivos en Casanare se ha hablado de ELN, de incidencias FARC, de delincuencia organizada? Yo no quiero, no querría, no querría anticiparme, no querría anticiparme a hacer ese tipo de consideraciones por los eventuales impactos que eso pueda tener sobre el proceso de investigaciones que va en marcha en cada caso. Pero su pregunta me permite hacer referencia a lo siguiente. En relación con las masacres u homicidios colectivos, como quieran llamarse, hay que señalar que en la gran mayoría de esos casos el telón de fondo es el narcotráfico. El telón de fondo son las altas concentraciones de cultivos ilícitos. Por eso venimos haciendo un esfuerzo tan grande para poder reiniciar la aspersión, que es el método que permite erradicar día a día el mayor número de hectáreas. Por eso estamos avanzando en la erradicación y naturalmente por eso se acuden a otras herramientas, como la sustitución de cultivos o el desarrollo alternativo. Con esto lo que quiero señalar es que los cultivos ilícitos, cuando se transforman en cocaína, se convierten en la fuente de recursos de quienes asesinan líderes sociales y quienes cometen masacres. Por eso es tan importante avanzar rápidamente en la eliminación de los cultivos ilícitos. Esto es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de tiempos, es un asunto de eficacia y por eso no cesaremos de tratar de que el país tenga todas las herramientas a las que pueda acudir para acabar con los cultivos ilícitos. Señor Ministro, ¿qué nos puede decir sobre la ola de homicidios que se viene ocasionando en el departamento del Meta? Es exactamente la misma preocupación que tenemos. La misma preocupación que tenemos, por eso las medidas de seguridad se están incrementando muy pronto, no recuerdo exactamente la fecha, pero en los próximos días estará en el departamento del Meta. Y déjeme decirle, porque es importante que la opinión pública lo sepa, que estamos haciendo consejos de seguridad cada semana con el departamento del Meta para efecto de ajustar las estrategias, mejorar la asignación de tropas, mejorar la presencia, focalizar y microfocalizar la acción de la fuerza pública. Es un departamento que merece, porque la merece, toda nuestra atención. Señor Ministro, ¿cuáles son esas estrategias que se han ido implementando por el tema de migrantes? Y precisamente por lo que me ocurra el tema del imponenciamiento. El tema de migración es un tema muy complejo y sabemos que eso le crea unos desafíos adicionales a todas las ciudades y departamentos receptores de migración. Hay una estrategia que va en marcha, hay un momento que ha permitido que el flujo de migrantes que vienen de Venezuela no sea tan fuerte como se presentó inicialmente, pero eso no nos permite descartar de ninguna manera que a raíz de esta nueva circunstancia, apertura con todas las medidas de bioseguridad, pueda incrementarse nuevamente la migración. En esa materia, que fue tratada también por el señor gobernador, debo anunciarles que en los próximos días estará aquí el director de migración para analizar sobre el terreno la situación y tomar medidas adicionales con el fin de fortalecer la capacidad del departamento para hacerle frente a ese fenómeno que de verdad desafiaba. Señor Ministro, ¿qué es lo que piensa que se cumplan esos compromisos en Casanares? Sí, incluso aquí en Casanares no hay lina de emergencia de la 1, 2, 3 y la de la muerte de Casanares. Los compromisos que nosotros hemos adquirido se han venido cumpliendo y estoy seguro de que el compromiso que adquiera el señor director de migración también se cumplirá. Estos consejos de seguridad no es que se hagan y nos vamos y nos olvidamos del tema, no. Cada vez que se hace un consejo de seguridad, se siguen haciendo reuniones con regularidad para analizar cómo va el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y en relación con el consejo de hoy, vamos a continuar con esa práctica. Lo mismo que hacemos con el departamento del Meta, ahora que me preguntaron por él. De manera que actuamos siempre con el propósito de hacer compromisos que sean consecuencia del diálogo con las autoridades regionales y locales y posteriormente actuamos con el propósito de hacerle seguimiento cuidadoso al cumplimiento de los compromisos. Muchas gracias a ustedes.